¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, hoy vengo con recetita con la freidora de CECOTEC, ¿vale? Como ya sabéis, os voy a enseñar la freidora de 5 litros de CECOTEC, que la verdad que está genial, y hoy vamos a hacer unos snacks saludables. Tenía un bote de garbanzos, ya cocidos, y los vamos a hacer en la freidora. Los voy a añadir un poquito de ajo en polvo, pimienta y cebolla en polvo, y listo. Las especies le podéis poner las que queráis, pero yo en principio, con esas, suficiente. Lo que voy a hacer es abrir el bote, lavar los garbanzos, y comenzamos. Vale, ya los he enjuagado bien y los he secado bien, los he puesto con papel de cocina y bien secos. Se me había olvidado deciros que también hay que añadirle un poquito de aceite, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es añadirles un chorrito de aceite, para que se mezclen bien. Y ahora le añadiré un poquito de ajo, pimienta negra, cebolla y sal también. Y lo mezclaré todo y a la freidora. Venga, vamos a la sal. Como os he dicho, esto ya es a gusto. Cada uno lo que le guste. Un poquito de ajo en polvo, un poquito de pimienta negra, y un poquito de cebolla en polvo también. Y ahora lo vamos a mezclar todo. Lo movemos todo. Y listo, voy enseguida a la freidora y programamos y a ver. Vale, pues ya lo tenemos. Yo lo he puesto en este molde, que es el que llevaba la freidora, porque esta freidora lleva accesorios, pero le podéis poner cualquier molde que veáis que os quepa. O sea, que nos sirve cualquier molde. O directamente en la cubeta. Nos da lo mismo. Yo, es que como lo tengo, lo utilizo. Nos vamos a la freidora. Y vamos a darle. Y yo le voy a poner menú... A ver. Sí, creo que sí. A ver. Vamos a ponerle menú patatas. Lo voy a poner. Menú patatas, 18 minutos. A mitad de tiempo lo miraré, lo moveré todo. Y continuaremos. Lo que sí que os quería decir es que los garbanzos estén... Que no estén unos encima de otros, ¿vale? Que estén así planitos, como los he puesto yo. Porque si no, se hacen unos más que otros. Entonces, lo dejamos así. Le damos a comenzar. A ver, otra vez. Programamos. 18 minutos. Y nada, vamos a esperar. Como os he dicho, a mitad de tiempo paramos y miramos cómo va. Vale, pues ahora han pasado los 9 minutos y lo que voy a hacer es moverlos. Y que os digo que cuidado, porque los garbanzos, si no están bien secos, pueden reventar. Vale, entonces, ir con cuidado que estén bien secos. Vamos a moverlos, los movemos bien y a la freidora otra vez. Acordaros de dejarlos todos así bien planitos y no unos encima de otros. Bueno, pues ya los tenemos. La verdad que la pinta la tienen muy buena y de sabor están muy ricos porque ya los he probado. El tiempo, como os he dicho, lo que había puesto, menú patatas, era 200 grados, 18 minutos. Los he movido a mitad y nada, y perfectos. Ya veis, mirad, me acerco para que los veáis. Nada, deciros que si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, suscribiros al canal y si queréis adquirir algún producto GM o CECOTEC, podéis contactar conmigo en el número de teléfono que aparece aquí en el vídeo. Chao, nos vemos pronto.